Un gavilán pollero fue dejado en libertad por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander luego de haber tenido un accidente cuando en medio de su vuelo se estrelló contra un ventanal quedando herida una de sus alas. Hemos dado a la libertad a un gavilán pollero, Roponis Mandirostris, que fue traído hace aproximadamente 23 días del municipio de Vélez a la Corporación Autónoma Regional de Santander. 23 días fueron los necesarios para que este ejemplar recibiera por parte de los miembros de la Corporación las atenciones suficientes para que mostrara mejoría y evidenciara su anhelo de volver a su hábitat. El gavilán pollero recibió medicamentos y la proteína requerida para su recuperación satisfactoria. Sufrió un accidente, se estrelló contra unas ventanales de vidrio y sufrió una distensión ligamentosa. Al principio pensamos que se trataba de una fractura, pero poco a poco y dejándolo en quietud, después de una previa evaluación, este animal empezó a responder y sus tendones del ala izquierda empezaron a recogerse ni a coger tono. Fue un signo bastante positivo. Se medicó y hoy damos esa parte de satisfacción. Este animalito ha regresado a la libertad. Finalmente, con el seguimiento por parte de los funcionarios de la CAS, el gavilán pollero fue puesto en libertad en su hábitat natural.